¡Hola gatitos peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Estaba grabando el vídeo de hoy es lunes y ha llamado el señor cartero y me ha traído a mi super casa del mes ¡Chanananan! ¡Lut Anime! Y llega una semana antes de lo normal Yo no lo entiendo, a veces no sé por qué Llegan antes, llegan más tarde, no entiendo nada, o sea... Please, que alguien me diga qué pasa Bueno, como podéis ver, la caja es enorme Y creo que hay un manga Pero es que pesa un poco, ¿vale? Y no sé... O sea, no sabéis las ganas que tengo de abrir esta caja Porque encima traen algo de Noragami que yo soy super hiper mega fan de Noragami porque me chifla O sea, me encanta la gama Como siempre la voy a abrir, ¿vale? Os la voy a dejar ver a vosotros Y luego ya la miraré yo y moriré al momento, seguro O sea, espero no llevarme una desilusión con esta caja Porque tenía muchas ganas de que llegara O sea, es la que más ganas he tenido que llegara Aparte de la primera que me hacía mucha ilusión abrir por primera vez una caja Esta es la que más ganas he tenido desde que sabía su existencia O sea, aquí vamos a ver qué hay dentro ¡Tarararán! ¡Guau! ¡Qué mono! ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! Aquí hay muchas cosas, ¿eh? A ver, espera, me molesta mostrar Pero aquí hay muchísimas cosas O sea ¡Oh my God, tío! ¿Quieres aguantarte caja? Gracias A ver, voy a empezar por La camiseta ¿Hay una gorra? Hola Mob Psycho No he visto el anime Pero tiene una pinta de tétrico Que te flipas, o sea Me la voy a poner, ¿vale? Como siempre, me la voy a poner Para que veáis cómo queda Está súper chula O sea Me mola mucho Bueno, la pegatina Como siempre Exclusivo, ¿vale? De Loot Create Loot Anime O sea, ¡qué genial! A ver, no sé por dónde empezar Creo que voy a empezar por la figura O lo que sea que hay aquí, ¿vale? Porque Glow in the dark coffee mug ¡Ah! Es una... Es una taza ¿Es una taza? ¿Qué es esto? O sea, la caja Bueno, es que yo estoy abriéndolo ya a sacos A ver La caja es esto, ¿vale? Lavar a mano Lavar solo a mano ¡Ah! ¡Oh! Va a ser una taza, loco Loco que va a ser una taza Mira con su Porespan Loco que va a ser una taza ¡Oh! Me gusta la textura del plastiquito ¡Guau! O sea Plásticos Mirad Mirad, qué guay Dice que brilla en la oscuridad O sea, mirad, qué guay Y pone Death Note aquí al lado Y dentro no hay nada O sea No la voy a usar La voy a poner en la vitrina Me parece, ¿eh? Porque esto sería desaprovechar Que se estropee O sea ¡Tío! ¡Qué genialidad! ¡Cómo mola! O sea Hace muy poco Que me hicieron una apuesta Para que a ver si me veía ya De una puñetera vez El anime Porque era muy lenta O sea, es un anime Que tenía en la lista por ver Y no lo veía Y me hicieron apostarme algo Y al final lo vi En menos de una semana ¿Vale? Y me moló mucho Pero no me gustó el final El final me pareció un poco ¡Meh! ¡Meh! Podían haberse Ilustrado mucho más Y fue en plan Bueno, pues lo terminamos Y ya está Que no sé si en el manga Porque no lo he leído Será El final igual O será diferente ¿Vale? Pero En el anime fue Un ¡Meh! ¡Meh! ¡Guay, Dios! Todo pero guay La textura es muy guay Ya sabéis que yo soy de texturas Y me pirra esta textura Está Súper guay ¡Qué genialidad! Y la caja me parece súper adorable O sea O sea Mirad, qué bonita O sea, creo que voy a ponerlo Tal que así O así ¿Vale? O sea Esto así No sé Y es oficial de las Showing Jam O sea Es que el otro anime Vale mucho la pena Porque te gastas 31 o 32 euros al mes Pero, o sea Es oficial todo O sea, no te van a timar Como otras cajas Que son imitaciones O incluso son cosas del Wish ¿Vale? Manga ¡Una! ¡Qué tocho! Parasite O sea, no lo he visto nunca ¿Vale? O sea El anime ni nada Está en inglés Como siempre Pero O sea O sea Me parece O sea El manga ¡El tope de tocho! ¡Tío! Me tengo que ver el anime Si me mola el anime Y me leer el manga Es que yo voy así Primero me miro el anime Si me gusta el anime Luego me leo el manga ¿Vale? Siempre lo echo así ¡Hola! Tío No quiero hacerme spoiler La textura ¡Hola! ¡Oh! ¡Tío! Esta caja me está molando mucho O sea ¡Tío! ¡Qué tocho! ¡Qué guay! Kodashina Comics Y es exclusivo De Loot Create Otra vez Tío pero mira ¡Qué bonito! O sea ¡Oh! ¡Qué guay! Y ya me lo Me miraré El manga O sea ¡Wow! Tío Me está volando mucho la caja A ver Hay una gorra Yo no uso gorras ¿Vale? Pero Tengo un amigo Que sí Y lo más seguro Es que Jacinto Te dé a ti la gorra ¿Vale? Porque está súper guapa Y sé que tú la lucirás ¡Wow! Pero es de Noragami ¿Qué dices? Es de Noragami Mirad Lo pone aquí ¡Ah! Tío Pues la voy a llevar yo O sea Yo no uso gorras Porque siempre he dicho Que me quedan mal ¿Vale? Pero ¿Cómo se ponen estas cosas La gente? ¡Wow! Tío La gorra es de Noragami ¡Hola tío! A ver Me la voy a poner Así Para parecer más subnormal ¿Vale? Bueno Mi gato ya está jugando Con los plastiquitos No sé cómo me veo Me veo un poco subnormal Bueno Ya eres subnormal De por sí Un poco más Un poco menos No va a morir nadie A ver Tenemos el póster Y tenemos el llavero Vale El llavero es mucho más kawai Que el de la caja anterior Quizá brilla la oscuridad O sea ¿Quieres parar? Te pones nervioso solo Vale Para que veáis El llavero es esto Y quizá Brilla la oscuridad O soy yo que me estoy flipando O sea Puede ser todo ¿Vale? Me gusta mucho Mucho más O sea Siendo tan Tan sencillo Me gusta mucho más Que el de la caja anterior Que me parecía un poco Meh 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 Lo llevo en las llaves Pero me parecía un poco Meh ¿Sabes? A ver La caja Es esto Para que veáis Los fantasmitas Y todo Y quizá Le puedo dar la vuelta Y la puedo aprovechar Ya veré Que hago con la caja Porque esto es un caos Y tenemos el póster Que pinta muy bien Muy Muy Bien Vale La colección Se llama Innatural O unnatural Vale En inglés O sea No se pronunciarlo Soy retrasada Y esto es el póster O sea ¿Veis? Aquí como siempre A ver como es el póster Hola De vampiros Y cosas chungas O sea Hello Me gusta Es súper mono O sea Yume ¿Yume se llamaba? Siempre me olvido del nombre de esta señora Yume Vale, sí Yume Es que lo pone aquí Siempre tengo que mirarlo aquí ¿Veis? Todo esto es lo que nos podía traer Y nos ha traído perfección En todos los básicos O sea La gorra O sea Yo no llevo gorras Pero es de Naragami Me está molando mucho Voy a empezar a poner la gorra esta Solo Para el veranito ¿Sabéis? O sea Se la iba a dar al jacinto Pero al ver que es de Naragami Me parece a mí Que te vas a joder Y me la voy a quedar yo Y si no me la pongo La voy a colgar aquí en la habitación O no sé No sé doblar el póster Oye, me pasa Que no sé doblar el póster Bueno, tú Así te quedas Ah, no, mira Te has doblar Bien, ya he doblar ¿Qué os digo yo de esta caja? ¿Cuál es mi objeto favorito? Porque no sé decirlo Creo que me quedaría con la taza Porque de verdad es Wow O sea, es Amazing ¿Vale? Y la caja me venía súper guay El manga de Parasite También lo encuentro súper mono La camiseta Me ha molado mucho Porque es súper tétrica ¿Vale? Y la gorra esta De verdad O sea Y la gorra esta Me mola mucho Porque Tengo unos pelos de lona Porque me la acabo de quitar ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Soy así de retrasada Me mola mucho Porque este ojo Lo lleva Nora Que es una Una de las No me sale ¿Por qué cuando quiero explicar algo No me salen los nombres? ¿Pueden dejar de pasar camiones? Por favor Vale Este ojo Me mola muchísimo Porque lo lleva Nora En las máscaras Que son súper sencillas Ya os pondré alguna foto Por algún lado ¿Vale? Y me parece brutal Que tengas una gorra Con esta máscara puesta O sea Please Bueno pues creo que mi artículo favorito Va a ser la taza A pesar de que no era la mí Me gusta mucho Pero es que yo no uso gorras ¿Vale? Pero Bueno chicos Pues aquí voy a dejar el vídeo Esta semana vais a tener mínimo dos vídeos Que sería el de hoy es lunes Y el de abriendo LUT Create LUT Anime ¿Vale? Y nos vemos en el próximo vídeo Acordaos de darle a like Suscribiros si no lo estáis Y pasaros por mis redes sociales Porque ahí subo cosas muy divertidas O a veces no Pero bueno Instastories es lo que más uso Así que Adiós Adiós Do you know what I want when you really, really want a shirt? Tell me what you want when you really want a shirt.